Buenas tardes, formalmente vamos a hacer una charla apuntando básicamente a la profesionalización de los canaricultores que hoy es un poco lo que más nos interesa, o sea, históricamente el canaricultor es un jovista que se fue dedicando, se fue preparando de a poco con la práctica, con la relación con otros colegas, pero hoy lo que necesitamos es ir un paso más adelante, la profesionalización. Dentro de los canaricultores puede haber más variedades de estas, pero básicamente tenemos dos tipos, los jovistas, netamente jovistas y los profesionales. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Nadie sabe la diferencia? Bueno, es muy simple y no se enojen si se los digo, pero el jovista pierde plata permanentemente, el profesional gana plata cuando no gana. Por supuesto, entonces todos quieren ser profesionales, ¿estamos de acuerdo? Bien, empezamos bien, muy bien. Como cualquier producción animal, la producción de canarios o la cría de canarios depende de cuatro columnas principales, factores genéticos, nutricionales, manejo y sanidad, vamos a decir más que infecciosa, sanidad. No se puede hacer ninguna producción animal, ni siquiera vegetal, si no están en equilibrio los cuatro factores. Esto es fundamental. Los cuatro factores tienen que estar en equilibrio porque unos influyen sobre otros, podemos tener la mejor genética y si no le damos de comer no va a expresar esa genética. Podemos tener una buena alimentación, un buen manejo, buena genética y con enfermedades no vamos a llegar al éxito. Esto es como pilar, es lo que sostiene cualquier producción. Ahora, ¿qué pasa con las causas de la salud y de la enfermedad? O sea, ¿qué es lo que sostiene la salud y qué es lo que sostiene la enfermedad? Son los mismos factores, planteados quizá de otra manera. O sea, tenemos enfermedades genéticas o problemas genéticos, taras genéticas, problemas nutricionales, desórdenes de manejo y enfermedades infecciosas. Todo esto es lo que permanentemente va a tirar abajo, si no está en equilibrio, va a tirar abajo a la producción. Vamos a hablar rápido de lo que es genética, muy rápido. Ustedes saben que la genética básicamente es lo que tienen, lo que transportan esos animales internamente, lo que pueden expresar. Y básicamente siempre están trabajando sobre color, forma, postura, bueno, todo lo que hace a tener el mejor animal que pueda en estos campeonatos pueda triunfar, ¿no? Tener una medalla. Y lo que se nos esconde son las taras o defectos genéticos, problemas de fertilidad, problemas de longevidad animales que duran muy poco, susceptibilidades a enfermedades y todo esto relacionado a la consanguinidad. Muchas veces para tener un logro genético estamos trabajando sobre consanguinidad. Pero la consanguinidad nos va a generar la acumulación de taras genéticas. Entonces el equilibrio entre la consanguinidad y la calidad es lo que ustedes tienen que manejar pero profesionalmente para evitar lo que los animales al final no produzcan porque se mueren jóvenes, porque se enferman, porque no llegan a reproducirse, porque son simplemente infertiles. Nutrición. Lo vamos a ver muy rápido también. Deficiencias nutricionales. El alimento tiene que ser completo, tiene que darle todo lo que el animal necesita para que después pueda expresar genéticamente y pueda estar sano. El alimento puede ser bien provisto pero desbalanceado en nutrientes. La situación es la misma. Con que falte un nutriente el animal va a estar en baja. Hay una ley dentro de lo que es nutrición que dice que el animal va a expresar hasta el nivel que le dé el factor que esté en menos proporción. No sé si queda claro eso. O sea, si falta un solo componente y todo lo demás está bien, bueno, por ese solo factor que falta de la nutrición no vas a tener una buena nutrición. Bueno, tóxicos y toxinas. Las micotoxinas es el mayor problema. Pero yo he visto casos de insecticidas y de erraticidas en canarios, por eso lo agrego. Igual hoy vamos a hablar más sobre el final sobre micotoxinas. Y la iatrogenia. ¿Saben lo que es la iatrogenia? Es un error muy común que son las intoxicaciones o los desórdenes producidos por exceso de medicamentos. O mala provisión o mala administración, pero son los medicamentos que producen intoxicaciones. El otro factor que decíamos es el manejo. Este es muy amplio. Hay elementos físicos dentro del manejo que es todo lo que es instalaciones, jaulas, comederos, nidos. Todo lo que hace al transporte de los animales, el transporte del alimento, la manipulación del alimento dentro del criadero. Acá pasa lo mismo con el alimento. Un factor que falla compromete todo. Todo tiene que estar bien. Todo hay que apuntarlo a trabajar en orden. Bueno, es un criadero de alta performance. No digo que todos tienen que tener este criadero, pero bueno, acá se pueden apreciar instalaciones y elementos que nos muestran un nivel de higiene, un nivel de calidad que es a lo que todos los profesionales tienen que apuntar. Seguimos con manejo. Hoy hablamos de alimento. Bueno, acá está el manejo de la alimentación. Se correlaciona la alimentación con todos sus factores, el alimento, la nutrición, con el manejo de alimentación. Cómo se provee los horarios, los tiempos, la cantidad. El control de la luz, ustedes lo saben, la reproducción va a depender básicamente del control de la luz, pero también la sanidad. Higiene de los elementos físicos, o sea, la higiene en general de todo el criadero. Compromete la producción, compromete la sanidad, compromete todo. Control de temperatura, control de ventilación. Ahí le puse registro de datos. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué es registrar los datos en el criadero? Y abren. Anotar. Anotar. Tener un cuaderno. No digo un cuaderno para toda cosa, pero por lo menos un cuaderno fundamental donde se anote toda la novedad de todos los días. Todo lo que pasa. Cuántos murieron. Y después sacamos la cuenta. Se murieron, esta semana se murieron tres. La semana pasada, uno. Triplicamos la mortalidad. Ojo, si triplicamos la mortalidad, aunque sea uno y tres. Anemómetro. ¿Todos tienen anemómetro en el criadero? Sí. Para control de la velocidad del viento, del aire. ¿No? ¿Con qué prenden el cigarrillo? Prenden un encendedor y la llama tiene que hacer... No tiene que hacer así. Ni tampoco tiene que quedar vertical. Eso es un anemómetro muy simple, muy económico. Nos está mostrando cómo es el movimiento del aire dentro del criadero. Una cosa muy simple, pero bueno. Bueno, ese movimiento de aire, ¿qué significa? Si es excesivo, es malo. Si es insuficiente, también es malo. ¿Por qué? Porque el aire debe ser higiénico, tiene que ser limpiado. Y para limpiar el aire, lo que hay que introducir es aire nuevo y sacar el aire usado, el aire contaminado. Es higiene del aire. Es así nomás. La forma limpia de alimentar los pichones. Bueno, seguimos con manejo. El control sanitario, revisión diaria del estado sanitario. Esa revisión diaria la hacen, seguro. Va mirando jaula por jaula. Ustedes conocen cuando un animal tiene fiebre, cuando infla las plumas es porque está en un estado febril, está desmejorado, tira el alimento, deja de comer. Ese tipo de cosas, eso se mira todos los días porque ustedes revisan. Ahora, si revisan y no lo anotan, dentro de 10 días, cuando tengan un problema mayor y llamen al veterinario, y el veterinario les pregunta, ¿y cuánto hace que tienen esto? No lo tengo anotado. Entonces tampoco me acuerdo. O tiro un dato falso para salir del vaso. Con ese dato falso no solucionamos nada. Bueno, diagnóstico. Es fundamental hacer diagnóstico de laboratorio antes de la época de cría. Durante la época de cría y durante el reclume. O sea, todo el año, todo el año, ¿estamos de acuerdo? El diagnóstico de laboratorio tiene que avalar permanentemente a lo que hacen como revisión clínica ustedes. Ustedes miran los animales, saben cómo están, y el laboratorio les provee una certificación de ese estado clínico. O sea, algo que realmente está mostrando, bueno, hay tal problema. Plan higiénico-sanitario. Plan higiénico-sanitario, preventivo. Son diferentes planes que pueden hablarse como plan general o subdividido, de acuerdo a qué elementos integren. Pero siempre registro de datos. En el plan higiénico ustedes van a tener controlado todo lo que es higiene, desinfección, esterilización de elementos. Que lo hacen semanalmente, lo hacen diariamente, lo hacen tres veces por semana, lo hacen una vez cada tanto. Bueno, depende de cómo lo hagan, será el resultado. Pero que esté registrado es fundamental. Anoten. Tal día se hace tal cosa o tal día se hizo tal cosa. En el plan sanitario, bueno, entran los medicamentos, las vitaminas, minerales, que se dan en un momento determinado ante una situación determinada. Entonces ahí es plan sanitario. Pero si hablamos de plan preventivo, es como ustedes lo hacen. Rutinariamente, a lo largo del año tienen tal fecha para hacer cada cosa, cada función. Eso es preventivo. El otro es sanitario, es curativo. ¿Alguna pregunta? Bueno, cuando hacemos la revisión de los animales, ¿qué es esto? Un cuadro nervioso. No sabemos por qué. Eso con suerte lo sabrá el veterinario, pero ustedes ven un cuadro nervioso. Eso hay que detectarlo, hay que inmediatamente buscar solucionarse, saber qué es lo que va a dar. No darle cosas para ver si lo curo. Mandarlo al veterinario para tener un diagnóstico, saber por qué está pasando esas cosas. Revisar los pisos, si hay huevos sin cáscara, rotos, todo eso, anotarlo. Porque una vez que está registrado, ustedes van a saber año a año, temporada a temporada, qué cuadro se repite y cómo lo solucionaron el año pasado. A ver, si no tuvo solución, este año buscarle una solución. Seguimos con manejo. Comportamiento frente al animal. ¿Comportamiento de quién? De nosotros. ¿Quién más está en el criadero? Bueno, hay criadero, hay alguno que da de comer, otro que hace algunas funciones. Bueno, el comportamiento de la persona que está frente al animal. Hay que respetar al animal desde todo punto de vista. Higiene de la indumentaria, de las manos. Eso normalmente es flojo. Yo lo noto flojo en el criadero. Sobre todo la higiene de las manos. Con las manos transmitimos esta filococo, por ejemplo. Tocamos un animal que está enfermo, después revisamos otro que no estaba enfermo, ahora es portador o ahora está contaminado, ese va a traer el problema. Viruela pasa lo mismo. Con todas las unidades de alguna manera pasa lo mismo. Si estamos revisando animales y lo agarramos para revisarlo, después de eso, desinfección de las manos. ¿Con qué? Muy simple. Con cualquier amonio guaternario es suficiente. Tener una toalla mojada en el amonio guaternario, uno se limpia las manos y sigue trabajando. Cambio de personal. Y llegó una persona nueva. ¿Es un peón o es un profesional el que llegó? Profesionales difíciles, claro, no lo van a conseguir. Pero no es un peón. Hay que preparar a esa persona y prepararla para que sepa porque está trabajando con seres vivos. Seres vivos que sostienen económicamente lo que estamos gastando. Entonces, esa persona tiene que estar preparada. Y es difícil preparar a una persona. Bueno, insectos. Ustedes ni hablar, ¿no es cierto? Y mosquitos, insectos que transmiten enfermedades, desinsectizaciones, eso es fundamental. Roedores, transmiten enfermedades, deterioran el alimento, generan problemas, asustan a las canarias cuando están incubando, cuando están en el nido, se levantan. Visitas. Hay que aplicar la desvisitación. El criadero es una fuente económica, es un trabajo, es un hobby, lo que sea, pero es algo que queremos, no es para llevar público. Eso sería una granja educativa. Público o no. Si yo quiero mostrar a mi mejor canario, yo no lo saco y se lo muestro a alguien en otro lugar. O un lugar, visita, si tiene un lugar, perfecto. Pero nadie entra, porque el que entra, ¿quién es? Otro canario agricultor, que viene de su criadero, con sus enfermedades y... ¿Y qué tiene que hacer? No tiene que entrar. Yo sé que es difícil cambiar esta conducta. Piénsenlo. ¿Qué les puedo decir? Bueno, otros animales domésticos, ni hablar, ¿no? Otros pájaros. Este es un tema importante. Otras especies pueden transmitir nuevas enfermedades a los canarios. Entonces, yo sugiero, siempre que trabajan con más de una especie, que la trabajen en lugares diferentes. No mezclar canarios, que es una especie que tiene 500 años de domesticación, 500 años son 500 generaciones, 500 generaciones en el canario son 500 años. 500 generaciones en el ser humano son más o menos 500 generaciones, 10.000 años. O sea, el canario de hoy es como el hombre de hoy. El canario de la naturaleza, o el animal capturado de la naturaleza, es como el hombre de hace 10.000 años. Si nosotros nos pusieran en la situación de un hombre de 10.000 años, ¿cuánto duramos vivos? Bueno, entonces, es un animal extremadamente doméstico el canario. Entonces, solo está adaptado para vivir en las condiciones que le damos. Si nosotros fallamos en las condiciones que le damos, no tenemos resultado. Manejo. Bueno, esto, preparación para los campeonatos, transporte, manejo durante la exposición, el retorno al queridero y la cuarentena. ¿Qué les voy a decir hoy en este campeonato? Lo peor que hay es llevar animales al campeonato. ¿Me van a tirar bueno? Sí. O sea, transportar animales, con lo que significa el transporte. Someterlos a un lugar donde hay miles de otros canarios de diferentes lugares. Tenerlos en exposición una cantidad de días y después llevarlos de vuelta al queridero, bueno, primero, vamos a llevar enfermedades que se encontraron ahí. Esos animales van a tener un estrés, van a subir un estrés, que bueno, cuando lleguen, no sé en qué condiciones van a estar. Entonces, ¿qué hacemos? Por lo menos una cuarentena. Cuando llegamos de un campeonato y no nos logramos deshacer o no nos logramos vender todos esos animales, esos van a cuarentena. En cuarentena van a tener tiempo para expresar si se encontraron con alguna enfermedad nueva, con algún problema nuevo. Y si no es así, bueno, entrarán al queridero, volverán a su lugar de origen. Bueno, muchos, etcétera, en manejo. Podemos seguir hablando de manejo. Bueno, vamos a las causas, digamos, a los tipos de problemas sanitarios básicos que tenemos en Canaricultura. Enfermedades virales, enfermedades bacterianas, enfermedades parasitarias, fúngicas o micóticas, es lo mismo, orgánicas, diferentes tipos de problemas que son en realidad los transportes del mismo animal, o sea, el animal mismo es susceptible a tener enfermedades que están fuera del otro planteo, y tóxicas. Entre las tóxicas, lo que hablamos hoy, tocamos y vamos a tocar más tarde, es el tema de micotoxinas. Bien, difteroviruela, enfermedad viral, es el azote de la Canaricultura. Bueno, la causa es un virus, la presentación, hay varias presentaciones, son los animales, la presentación netamente cutánea, que es la lesión en las patas, en los dedos, ese grano de más de dos milímetros, pero también, generalmente no mata esa presentación. Pero hay otras presentaciones, la presentación endistérica, o sea, interna, sestisémica, donde el virus se disemina por el organismo y lo termina matando, generalmente con un cuadro respiratorio de boqueo. ¿Cómo es la transmisión? Por contacto, o sea, entre los animales, por picaduras de insectos, no solo el mosquito. También, piojos y ácaros pueden transmitir dentro del criadero la enfermedad. Pero contacto entre los animales y contacto entre los animales, los maneja el canaricultor y el canario, o sea, revisa un animal, como decíamos hoy, revisa un animal enfermo y después va a uno sano y llevó el virus de un animal a otro. Signos clínicos, granos de dos milímetros o más en las patas, en los ojos, en la comisitura del pico, orificios nasales. Ese es el cuadro, digamos, más leve. Ya, el cuadro interno, distérico, con boqueo, dificultad respiratoria, anorexia, decrimiento, englobamiento y muerte. prevención específica, y la tenemos, y es la herramienta, es la vacuna. O sea, hoy disponemos en Argentina de vacunas, así que la vacunación es la prevención. Se vacuna y con eso la enfermedad no aparece, o si aparece es mucho más leve, y en caso de estar manifestándose, cuando ya está la viruela en el criadero, si vacunamos podemos cortar el cuadro más o menos rápido y salvar el resto de los canarios. La vacuna es a virus vivo atenuado y se aplica, bueno, básicamente en dos momentos, antes, un poco antes de la cría, o sea, de tener el corazón del criadero vacunado, y después del estete, ¿por qué? Porque después del estete tenemos una población cuatro, cinco, seis veces más grande que la inicial, animales nuevos, que hay que, obviamente, protegerlos para el resto del tiempo. Otra pregunta, ¿se puede vacunar en época de cría? Bien, no lo tenemos muy claro. En teoría, no vacunen, recomiendo que no vacunen en época de cría, pero si tienen un brote, vacunen, porque hay que salvar el criadero. Primero se vacunan los 100% sanos, después se vacunan los dudosos, finalmente, si quieren vacunar a los enfermos, vacunen a los enfermos, pero ese es el orden y ese es el ojo de ustedes, saber cuál es dudoso de cuál. Está sano. ¿Por qué? Porque si pinchamos a un animal enfermo, podemos transmitir algo de virus al animal siguiente, al animal sano. Esto es probabilístico, ¿no? Vamos a decir que al 100% va a ocurrir así, pero hagámoslo así. También hacemos prevención inespecífica, que es con inmunomoduladores, dentro de la prevención, bueno, la desinsectización, higiene, desinfección, eliminación de enfermos. Esto es muy importante, cuando en un criadero detectamos que hay casos de viruela o sospechosos de viruela, esos animales deben ser inmediatamente aislados del resto para evitar el contagio. Esto va a ocurrir en todas las enfermedades. Siempre que veamos algo que puede ser infeccioso, hacemos aislamiento, lo llevamos a un lugar donde no haya posibilidad de transmisión. y cuarentena de los animales comprados, eso es obvio, es lo que hablábamos hoy también. Bueno, tratamiento con interferón, tratamiento local de las patas, eso siempre me preguntan. El tratamiento de las patas no va a curar la viruela, pero con un tratamiento de un, digamos, un antiséptico bueno, lo que logramos es disminuir el riesgo de transmisión de infección, o sea, limpia de alguna manera, disminuye el contagio. Y bueno, y sobre todo, el tratamiento local de las lesiones evita las infecciones bacterianas secundarias. Bien, acá ya vemos con una mutilación de un dedo por la lesión de viruela. Bueno, acá tenemos mucha luz y no se llega a ver claramente, pero bueno, es una afección del ojo, ya no es solamente en el párpado, sino que invadió prácticamente todo el ojo en un caso de viruela, de diftero viruela avanzada. Pues es lo mismo, los dos ojos, sobre todo el izquierdo se ve muy, ahí está, muy afectado. Cuando ven esto, esto no es picadura de mosquitos, no, acá es viruela, no hay vuelta. Bueno, algo más de viruela, pasamos a estafilococcus, ¿no? Bacterianas. Lo puse a continuación porque quiero que diferencien, porque es una permanente confusión entre viruela y estafilococcus, lo que no llega al laboratorio. Algunos dicen, ¿es esta, es la otra, cuál de las dos? ¿Qué tengo que hacer? Como los tratamientos son diferentes, las medidas son diferentes, bueno, ¿qué hay que hacer? La causa, bueno, una bacteria, estafilococcus aureus, transmisión por contacto, por fomitas, o sea, pequeñas partículas que van circulando en un criadero sobre todo que está muy cerrado, que hay poca ventilación, esas partículas llegan muy rápido de un animal a otro y ahí se produce la transmisión. Factores predisponentes, el estrés, siempre el estrés en todas las enfermedades es un factor predisponente. Las picaduras, la irritación de la piel, la falta de higiene, hay un planteo de deficiencia de vitamina A, no sé si está del todo descripto, pero bueno, es un factor porque los cepinerios no están sanos, no están en condiciones y obviamente permiten que haya una entrada de bacterias por debajo de la piel. Cuando el estafilococcus está por fuera de la piel, podríamos decir que no hay mayor problema. Cuando el estafilococcus atraviesa la piel, o sea, entra al interior del animal, ahí tenemos el problema. Lo ideal sería no tenerlo en ningún lado, pero como el estafilococcus es una bacteria que es permanentemente transportada en pie, nosotros mismos, otros estafilococcus, hay que tener en cuenta eso. Fuera del animal es una cosa, dentro del animal es patología. Bueno, porosidad de los palitos, los palitos con falta de higiene y sobre todo con una porosidad que hace que no haya una correcta aplicación de la pata sobre el palito y se irrita, se lastima y el estafilococco obviamente entró. Bueno, otro tema es el exceso de proteína, también es algo discutible, pero podría ser posible. Presentación, cutánea o generalizada. Y a veces de la cutánea pasamos a la generalizada. Generalizada significa que vamos a encontrar estafilococco en cerebro, en hígado, en pulmón, en riñón, en todos lados, en sangre, encontramos estafilococco. Cuando es cutánea vamos a encontrar solamente en superficies, en piel, cuanto mucho en alguna articulación. Pero ojo, que lo más probable es que después de una pasemos a la otra. Bueno, ahí tienen las lesiones inflamatorias en articulaciones, en el metatarso, raíz de los dedos, en las patas, en las patas rojas. El dolor al apoyar, eso es el típico, el primer llamado con que llega al laboratorio es me levantan la patita. ¿Por qué? Porque hay una articulación comprometida y de ahí en más tenemos el problema. Eso es clarísimo. Bueno, hay algunos casos, o sea, no es muy común, pero hay casos de inflamación húmeda de la piel. O sea, los animales llegan como sucios, como si fueran mojados, o sea, mal estado sobre todo de animales jóvenes, pichones ya emplumados y todo, pero del año. Y aislamos grandes cantidades de estafilococco en esa, como una ceborrea que tienen, sobre todo en la parte del cogote para abajo. La forma generalizada, bueno, es decaimiento, anorexia, fiebre, se puede. Bien. Mortalidad mlenaria de pichones, también estafilococco está circulando. El diagnóstico de laboratorio es la mejor manera de poder tener en claro ese estafilo o es viruela, entonces llega el diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de laboratorio aparte les va a dar el antibiótico. ¿Qué antibiótico hay que usar? No en los enfermos, los enfermos ya están. ¿Qué antibiótico hay que usar? En el criadero para limitar esa diseminación que está caminando. Prevención específica con vacunas. El laboratorio hace una vacuna polivalente que tiene varias cepas de estafilo y esa vacuna se aplica, bueno, igual que la de viruela, antes de la cría y después del destete y tiene la finalidad de específicamente elevar los niveles de anticuerpos frente a estafilococcus o sea, es específico. Esto es una bacterina, no podemos pretender que la bacterina erradique la enfermedad de un criadero, no va a erradicar. Lo que va a hacer es disminuir en gran manera, mucho, la presentación clínica y la calidad de los animales. Por supuesto que siempre hay animales que son, como hablamos en viruela, inmunosoprimidos, débiles, que por alguna otra razón no están en condiciones de responder una vacuna y esos obviamente van a seguir siendo expuestos a enfermarse. No por la vacuna, claro. ¿En qué lapso más conseja de vacunación para uno y otro problema? Separar una semana. Estamos hablando de la vacuna de la cría. Sí, perfecto. Separar una semana primera dosis de vacuna polivalente, estafilococo, una semana a la siguiente viruela y a la otra semana a la segunda dosis de polivalente. Ese es el más usado. Ya en un estico de laboratorio dijimos tratamiento antibiótico respaldado por el antibiograma. El tratamiento es, como decíamos recién, a la población, no solo a los enfermos. Bueno, y la prevención inespecífica, bueno, con inmunosavaluadores, elevadores de las defensas, higiene, esterilización de jaulas, alictos, comederos, bebederos, bueno, higiene total. O sea, el estafilococo tenemos que considerar que está en todos lados. Así que hay que limpiar y desinfectar y esterilizar todo aquello que se puede. Eliminación y aislamiento de enfermos con todas las enfermedades. Bueno, diferencia en esto de lo que vimos hoy. Hoy veíamos ese grano de varios milímetros, acá tenemos una inflamación articular, una artritis. abierta a la articulación abierta a la articulación, se ve, bueno, habría que tener más aumento, bueno, hasta pus hay ahí adentro. Y de ahí se aísla la bacteria inmediatamente, el perococo se aísla de esa lesión, de los tendones. Bueno, acá vemos un cuadro que es la necrosis de los dedos y necrosis de las patas. A veces no se desarrolla una inflamación muy notable, pero se pone la pata roja, después se pone negra y después puede haber amputaciones, inclusive pérdida de dedos. Eso también, ahí también se aísla esta filococo. Bueno, acá, otra lesión por esta filococo es un absceso en la pared del cráneo, durante la necrosis encontramos, o sea, que había esta filococo en otros lados, pero bueno, cuando se hace la necrosis completa se encuentra un absceso ahí, se aísla esta filococo. Esto demuestra que no es solo las patas, sino que hay otros lugares de localización. Entonces, hemos encontrado, como les decía recién, el cerebro, el hígado, la sangre, el riñones, cualquier parte del organismo la esta filococo. Otras bacterias que las puse todas en la misma filmina porque, bueno, básicamente hay muchísimos factores comunes que son las enterobacterias. Dentro de enterobacterias tenemos una muy conocida, muy común, que es Carichia coli, Salmonella, tradicional, y enterobacterias en general. Como pertenecen al mismo grupo de bacterias y los cuadros son bastante similares, bueno, vamos a hablar de todas en común. La transmisión generalmente es de origen fecal, caloral, a través del agua, alimentos, alimentos frescos, contacto, pequeñas partículas, fomites, o sea, partículas que eliminan un animal con la respiración, con movimientos y se van transmitiendo. La manipulación con las manos, pueden llegar al criadero por roedores y bueno, aves silvestres o aves silvestres se acercan al criadero y a veces la introducción de alguna vez otra especie puede traer eso desde afuera. Factores predisponentes como siempre, el estrés y la falta de higiene. La humedad es crítica porque todas estas bacterias tienden a morirse si no hay humedad. O sea, en un ambiente seco tienden a morir. Entonces, en un ambiente húmedo se favorece la supervivencia de la bacteria, o sea, más tiempo va a estar circulando, más tiempo va a estar viva hasta encontrarse nuevamente con otro canario. La falta total de humedad, o sea, un ambiente totalmente seco y con polvo es contraproducente también, obviamente, porque hay más partículas en suspensión que llevan bacterias de un lado a otro. Bueno, falta de ventilación que es el punto clínico y hacinamiento, o sea, exceso de animales en cuanto a unidad de superficie de volumen de aire. Signos clínicos, bueno, son muy irregulares estos síntomas, o sea, comunes a todos, pero no nos dicen nada. Es decaimiento, englobamiento, estado febril, el animal se cae, deja de comer y se muere. También es muy parecido con pseudomonas. Diagnóstico de laboratorio es fundamental porque hay que saber qué es lo que hay y qué antibiótico es el que le vamos a aplicar. O sea, diagnóstico de laboratorio, aislamiento y tratamiento con antibiótico respaldado por antibiogramas. Prevención específica, bueno, la misma vacuna polivalente trae cepas de kerikia coli, cepas de salmonella, una cepa de salmonella hasta ahora. Cepas aisladas de canarios. Yo solo trabajo con cepas aisladas de canarios en la vacuna de canarios. O sea, cuando veo un cuadro clínico, sea lo que sea, ahí lo, uh, salmonela, bueno, esa salmonela se guarda para elaboración de autovacuas. Lo mismo con coli, lo mismo con enterobacterias en general donde no hacemos una tipificación de las enterobacterias. O sea, esa enterobacteria, bueno, quedó. Hasta tanto tengamos el resultado del antibiograma, se suele utilizar ciertos productos que serían más específicos para el estafilo o el estafilo o el estafilo o la kerikia coli. Perfecto. ¿Cuál es el que ha conseguido? Bueno, las, en mi caso, después vamos a ver si coincidimos, ante la duda de estafilococo, ceftiofur. ¿Cuál? Ceftiofur. Si no consigue, no es difícil de aplicar, bueno, pasamos al cefadroxilo que es el pariente más cercano. En el caso de enterobacterias y de sodomona, ciprofloxacina o enrofloxacina. Es un tiro de escopeta que seguro, casi seguro que le va a pegar. Cuando tenemos el resultado, por supuesto, a veces le digo, bueno, estaban dando cambios porque hay otro que es mejor. Bueno, todo lo que es prevención específica coincidimos con lo de de otras infecciones, o sea, eliminar el estrés, inmunomoduladores, mejorar las condiciones sanitarias del general, de higiene, del creadero, bueno, seguimos profesionalizando a medida que aumentamos la higiene de los creaderos. Pseudomonas aeruginosa es algo que aparece con menor frecuencia que las enterobacterias, pero sí aparece, sobre todo en época de replume o en pichones en época de cría. Transmisión, básicamente por agua y alimento fresco, mucho cuidado con las semillas humedecidas, sobre todo cuando humedecen y las dejan de un día para otro, esto habría que hervirlas, por lo menos. O sea, la pseudomonas está en todo el ambiente, está en la tierra, en el agua, está en todos lados y nosotros le damos alimento, o sea, semillas a las pseudomonas va a multiplicar y una vez que eso llega a los cenarios va a enfermar. Y ustedes me van a decir, sí, pero le di a todos y se murieron cinco nomás. Claro, los cinco más susceptibles, los cinco más débiles, los cinco que estaban, ya estaban. ¿Y eso qué significa? Que los demás son fuertes y se la aguantan. Sí, pero no. O sea, hay que sacar este problema y hay que trabajar con el antibiótico para eso hay que hacer el diagnóstico. Bueno, factores predisponentes, humedad básicamente, estrés, baja temperatura y época de replume. ¿Signos clínicos específicos? Ninguno. O sea, englobamiento, dejan de comer, anorexia y mueren. prevención específica, bueno, está incorporada la vacuna polivalente. Inespecífica, lo mismo decía, imprimo uno modular, elevar las defensas, higiene, eliminar causas de estrés y el tratamiento con antibióticos respaldados por antibiogramas. Pero acá sí, el 100% de los aislamientos que tengo en el laboratorio me dan sensibles a enrofloxacina y ciprofloxacina. Acá con los ojos cerrados yo puedo decir no busquemos otro antibiótico. No, digamos, no hace falta, Sam, no hace falta el laboratorio. Pero no, sí, en algún momento va a haber una resistencia y ese día lo vamos a detectar en el laboratorio. Bueno, otros antibióticos eventualmente son sensibles, pero 5% de los casos, 8% de los casos, alguna gentamicina o alguna oxitetra ciclina. Estos, 100%. Bueno, este es un antibiograma. Ciprofloxacina inhibió el desarrollo de la bacteria, enrofloxacina inhibió el desarrollo de la bacteria. Todos los demás, salvo tetra ciclina que es muy poquito, bueno, esto igual que negativo, o sea, es muy bajo, todos los demás, inclusive el septiofur, dieron resistencia. O sea, interpretan lo que es un antibiograma, es una pátina de bacterias y los discos tienen una proporción correcta, determinada de antibióticos. Donde está el antibiótico, la bacteria no crece. Entonces, por eso se produce este halo de inhibición del desarrollo. Bien, hay muchas más bacterias. Esto ya lo pasamos un poco rápido. Hemos encontrado pasteurela, que realmente son cuadros respiratorios, reproductivos, la presentación puede ser sobreaguda, donde el animal directamente se murió. Aguda, o sea, hay una manifestación de síntomas o crónica, que es el animal que porta la bacteria y sigue transmitiendo, se va decayendo, se va flaqueciendo, disminución de la masa muscular y muerte. Inclusive puede ser portador crónico. micoplasmosis, de la que se habla mucho y de la que se sabe poco. Micoplasma es una bacteria que está, obviamente, asociada a la humedad, la falta de higiene, poca ventilación. Un poco lo característico de micoplasma es el ruido en la respiración, pero no podemos diagnosticar micoplasma por eso, porque otras bacterias pueden producir un moco en la tráquea y, obviamente, van a producir un ruido, un chasquido en la respiración. Pero es un antecedente interesante que me lo comenten cuando me mandan un animal para diagnosticarlo. Sí, perdón, ¿se aísla micoplasma en su laboratorio? No. Micoplasma, todavía, para nosotros es muy difícil. Estamos empezando a trabajar micoplasma, estamos trabajando con uno que es más difícil, que es el de cerdo, y una vez que tengamos todo a punto, obviamente vamos a incluir el material de canario. Pero por ahora no estamos diagnosticando, no estamos aislando porque es una bacteria excesivamente exigente para los laboratorios. La ornitosis, bueno, es otra enfermedad absolutamente tradicional, grave sonosis, afecta al humano, es la citacosis, ¿no? Pero, básicamente, afecta a los citácidos y, básicamente, bueno, muchísimas especies de aves son portadoras eventuales, pero, enfermedad solamente en los citácidos y muy portadora la paloma. El problema este es si traemos un creador de canarios animales silvestres, si traemos citácidas, o sea, ¿a qué estamos jugando? Estamos aumentando mucho y paloma ni hablar. Es algo, es incompatible, estamos aumentando muchísimo el riesgo. Pero bueno, no tenemos, obviamente, no tenemos diagnóstico, yo no tengo diagnóstico de clamidia en canarios. Bueno, acá vemos lesiones, ahí necesitaríamos un poco más de, menos de luz central, pero, bueno, acá, esto está, el canario visto desde arriba, levantamos la carcasa, ¿eh? ¿me entienden? La parte de las costillas y la columna y vemos de frente, o sea, vemos de acá, los pulmones. Este pulmón está afectado, es un cuadro de neumonía, hay mucho, mucho líquido, mucha secreción y congestión. Es un caso de neumonía. Como podría ser, bueno, pasteurela, a veces las enterobacterias, quizá micoplasma de eso, yo no puedo asegurarlo porque no tengo el diagnóstico de micoplasma para certificarlo. Esto es otro caso similar, bueno, esta es la carcasa que levanté, este es el pulmón, un pulmón que queda colgando, el otro lo retiré y en este lugar vemos abscesos, posiblemente haya sido estafilococo, localizados en ese lugar. Esto es la observación de la tráquea por transiluminación, todo esto es la tráquea, fíjense, estos grumos de moco, peopús, localizados. Esto es lo que produce el ruido cuando escuchan canaito, o sea, cuando respira, está moviendo esa masa de moco, está borboteando ahí dentro. Enfermedades fúngicas o micóticas, en primer lugar ponemos la megabacteria que, bueno, es la más, es la estrella, si bien se llama megabacteria, ya está perfectamente definido, que es un hongo, una levadura. La transmisión básicamente es oral fecal, a través del agua, de fomites, y la presentación, bueno, es crónica. Esto no vamos a tener un cuadro de, bueno, el animal se enfermó y se murió en pocos días, no, no, esto lo va destruyendo de a poco al animal, reduciendo la capacidad digestiva, ese animal primero come y digiere mal, ya después no come, pero consume mucho alimento, o sea, toma la semilla, la pela y la tira, ¿por qué? Porque no tiene capacidad, porque esto tapa el prorventrículo, completamente, literalmente lo tapa. Bueno, presentación crónica, ya decía, lenta, progresiva, a veces asociada a otras enfermedades, muchas veces me han llegado animales con pseudomonas, pero cuando hago la necropsia completa encuentro que hay una tremenda cantidad de megabacteria en prorventrículo. Bueno, los síntomas clínicos, enflaquecimiento progresivo, disminución de la cantidad de grasa, de la cantidad de músculo, el animal queda quilludo, como lo dicen ustedes, o sea, se adelgaza, a veces se muere, a veces tarda en morirse, sigue transmitiendo, sigue contagiando. Signos clínicos, más, bueno, restos de alimentos inigiativos, todo lo que hablamos, y aumento del volumen abdominal porque aumenta el proventrículo, o sea, aumenta el tamaño del proventrículo. Diagnóstico de laboratorio, ahí hacemos dos diagnósticos, sobre el animal muerto, directamente el diagnóstico en proventrículo, o en materia fecal. En materia fecal tenemos una contra, no el 100% de las muestras positivas, nos dan positivo, se nos escapa. Muchas veces se nos escapa, no es como coxidio que si está, lo vemos. Megabacterias, si hay poco, o si la muestra es de muchos animales, y entonces se diluyó entre muchos animales, y que pasa que hay uno o dos afectados, y otros 10 no afectados, y esa muestra se diluyó, bueno, al 20%, entonces, es más difícil quizá encontrarlo, y porque la excreción a veces es intermitente, o sea, no están permanentemente soltando megabacterias, sino que por momento. De todas maneras, es una herramienta muy útil trabajar en materia fecal antes de tener un animal muerto, por supuesto, es primario. no, no. Hay muchas veces que sospechan de megabacterias, y nos mandan materia fecal, sobre todo cuando no estamos en la misma ciudad, nos mandan materia fecal, y nos mandan materia fecal cuando a lo mejor hay 30 animales que se murieron, y esos 30 animales fueron a parar un tacho de basura. Muchas veces está bueno cuando vean en los registros suyos que tienen un aumento de mortalidad de pájaros, sobre todo de pájaros, con la sintomatología, agarrar un pájaro y destinarlo antes de tirarlos a todo y después tratar de hacer un diagnóstico desde la materia fecal, remitir esos pájaros al laboratorio para ganar tiempo, porque muchas veces después, en estos casos son particularmente importantes, porque no llegamos a veces a diagnósticos o damos diagnósticos falsos negativos y perdimos el material de necropsia que teníamos que fue una parada un tacho de basura y perdemos tiempo y se pierde tiempo y plata porque esos 30 pájaros a lo mejor podrían haber sido 5. Diagnóstico de laboratorio, bueno, tanto en materia fecal como en animales muertos, tratamiento con anfoteresina B sería lo absolutamente de elección y es lo más complicado. Entonces, ¿qué nos quedan? Bueno, fluconazol, nistatina, ya menos específico la acidificación del agua. Esto, bueno, es lo que estos productos son los que se usan hoy, son antimicóticos y eso también vuelve a demostrar que la megabacteria es una levadura. Doctor, sí. Bueno, esta es una foto de megabacterias tomadas de proventrículo, o sea, todo eso son miles y miles de millones de megabacterias en un proventrículo. Imagínense que ese animal no puede digerir nada porque todo el proventrículo está lleno del estómago, está lleno de esa levadura. Así es como se ve directamente la toma de muestra del animal afectado. Y acá es la muestra en materia fecal. También es una muestra que está altísima, cargadísima de megabacterias. Para ser materia fecal es muy alto. Pero ustedes ven la diferencia entre una diapositiva y la otra. Una es directamente tomada del proventrículo, la otra es tomada en materia fecal. O sea, la diferencia, la dilución de una muestra a la otra es muy grande. Por eso, les decía hoy que a veces en materia fecal se nos puede escapar algún positivo. No mucho, pero bueno, hay un mayor riesgo de que se escapa. Bueno, esta es la misma medida que te veía coloreada, vista al microscopio y coloreada. Se ve, es un bicho enorme. Otras enfermedades fúngicas, la candidiasis, causada por cándida, otras levaduras también encontramos muchas veces en el aparato digestivo del canario. Factores predisponentes, acá tenemos el tratamiento prolongado con antibióticos, es lo que decíamos hoy, trabajar con antibióticos en forma permanente, prolongada, excesiva, innecesaria, nos va a dar la oportunidad de que desarrollen microorganismos que son resistentes a los antibióticos. Esto es una levadura, o sea, es un hongo, no afloja con un antibiótico. Entonces, le damos la gran oportunidad porque estamos modificando el aparato digestivo, lo estamos debilitando y prolifera. Contaminación del agua, de alimentos, fomites como siempre, falta de higiene, humedad ambiental, estrés y caída de defensas que van asociadas. Acá el tema también de los alimentos frescos, los alimentos, las semillas remojadas, van a dar una gran oportunidad que desarrollen levaduras y que puedan producir estos defectos. Signos clínicos, bueno, es una afección de la mucosa de la boca, del esófago, del buche. El buche no se vacía, se mantiene lleno, cargado, porque queda inmóvil, o sea, le quita el movimiento como para poder desbocarlo. Esto es un diagnóstico clínico. Bueno, ¿qué va a tener el animal? Bueno, anorexia, porque tiene el buche lleno, no come. Acumulación del alimento, bueno, materia fecal blanda, líquida, afecta a los pichones y animales jóvenes, básicamente. Diagnóstico de laboratorio, lo mismo que en megabacteria, puede ser sobre animales muertos, lo podemos encontrar en materia fecal en hisopados de esófago. ¿Cómo lo certificamos? Porque muchas veces nos pasa de que encontramos levaduras en una observación de materia fecal. Ahora, levaduras ustedes le dan a veces con los probióticos, no cándida, otra levadura. Entonces tenemos que diferenciar cuándo hay levaduras que son beneficiosas, que entraron por un antibiótico, y cuándo es cándida, albica, que es la que produce patología. Entonces, para eso se hace el cultivo. Y en el cultivo, bueno, ahí se hace una gran posibilidad de diferenciación. Tratamientos antimicóticos, bueno, nistatina, floconazol, no tengo mayor experiencia en esto, pero hay que elevar las defensas, hay que aplicar inmunomoduladores, hay que disminuir todos los factores de estrés y mucha higiene como todo. Está incluida en la vacuna, actualmente está incluida en la vacuna polivalente, así que bueno, es un factor de ayuda más. No quiere decir, como les vuelvo a repetir, que con una vacuna muerta vamos a erradicar en un criadero sucio una cándida. No, no erradicamos nada. La vacuna va a entrar por un lado y salir por otro. Estamos sumando esto a medidas de higiene y de profesionalización, como decimos. Bueno, estas son las, cada uno de estos puntitos brillantes, visto con no mucho aumento, son las levaduras que encontramos en materia fecal. cuando después hacemos el cultivo, esta es la cándida y esto es un filamento que empieza a crecer cuando se lo cultiva en un medio especial para eso, que es lo que diferencia cándida, el género cándida, de las levaduras que no son patógenas. Eso es para certificar. Sí, la levadura que encontré que me parecía es cándida. Otras enfermedades fúgicas, bueno, aspergilosis, que es una enfermedad de la que mucho se habla pero que rara vez yo la encuentro, seguramente afecta a más animales de los que yo encuentro, especialmente la localizamos en sacos aéreos, en pulmón, en tráquea, pero en sacos aéreos es donde vemos clínicamente la serrana de cropsia y ahí se... asociada, por supuesto, falta de higiene, humedad, como todos los hongos, humedad, las paredes, los techos, estructuras de madera dentro del criadero son peligrosas. cuando la madera se pone verde en otoño o en primavera es aspergilos. Aspergilos es porula, eso se pone, cae en el ambiente y los canarios los aspiran. Los aspiran y como son canarios fuertes, sanos y bien mantenidos y todo, resisten en las vías respiratorias y eliminan el problema, pero no todos los canarios son fuertes, ¿no? Esos son los que se enferman. Dermatomicosis, bueno, infecciones de piel producidas por algunos tipos de hongos que dan desfilaciones, costras, lesiones pruriginosas en el animal se está rascando permanentemente. Bueno, esto está dentro del diagnóstico, no vamos a... más en esto son cosas que no... que aparecen frecuencia pero digamos no tienen la gravedad que de las otras que hemos hablado. Bueno, esto... no sé si no tienen la gravedad porque son graves, de una aspergilosis uno se muere, de una megabacteria se puede curar, pero la aspergilosis no. Yo creo que están subdiagnosticadas, sí. Y muchas veces esas respiraciones crónicas, infecciones respiratorias crónicas, sobre todo al final de la cría y todo, donde empieza a haber aumento de materia orgánica y suciedad en el criadero, se debe a estos hongos respiratorios. De hecho, por ejemplo, hay otro, la criptococosis que también se ha cultido, que es una levadura, que es una zoonosis muy importante incluso para uno y ocurre cuando uno cambia papel y ve todo ese moho que se junta en el papel húmedo, son esporas que cuando baja el canario de la rejilla aspira. Entonces, después uno va a decir no, tengo micoplasma y yo no sé si tengo micoplasma, capaz que tengo esto, las micosis respiratorias y que al revés estoy dando más antibióticos y las empeoro. Entonces, por eso el diagnóstico. ¿Vos van a encontrar unas placas blanquecinas que son características de esa? esa. Estos plumones en los sacos aéreos y se ve que es verdín, es verde. Sí, yo en los campeonatos argentinos he encontrado de los pájaros con una incidencia bastante alta. La diapositiva, bueno, una zona afectada que directamente es crecimiento del hongo, verdín directamente en los sacos aéreos. Bueno, esta es la forma de reproducción del aspergillus, o sea, cada una de estas pelotitas es un esporo y son miles de esporos que produce un solo porángio de uno solo de esos pelitos de ese moho. imagínense el volumen de multiplicación que tiene esto es absolutamente brutal. Y otra cosa más que también ocurre con las bacterias y en este caso con el aspergillus. El aspergillus, por ejemplo, es uno de los hongos mayor productor de micotoxinas. Por ejemplo, la toxina, todos los producen el aspergillus en ciertas condiciones, que posiblemente acá en pulmón no las produzca, pero muchos de estos microorganismos cuando están desarrollándose generan, como uno tiene desechos, orin, ellos también tienen sus desechos y esos desechos muchas veces son tóxicos. Entonces, no es solo la bacteria la efectora del daño del tejido, sino las toxinas que pueden llegar a producir. Esas ganglenas que mostraba Sergio en las patas del forestáfilo son por coagulazas que hacen trombos. Entonces, ya se suma la bacteria más las toxinas de la bacteria más la intoxicación farmacológica que le había metido yo al canario por darles los remedios. Entonces, tengo un combo mortal, yo tengo que tratar de evitar todo eso. Bueno, enfermedades parasitarias, la más común es la coxidiosis, las causas de mucha importancia, factores predisponentes, por supuesto, hacinamiento, estrés, falta de higiene, falta de ventilación, humedad, presencia de portadores, contacto con aves silvestres que pueden introducir los coxidios al día de hoy. Los signos clínicos, bueno, hay una forma aguda en los primeros días de vida con diarrea oscura, somnolencia, enriquecimiento y muerte, la forma crónica en animales más grandes con disminución del estado general, digestión y absorción incompleta del alimento, entonces los animales pierden estado, eventualmente pueden morir y, bueno, son portadores crónicos, son los que eliminan, diseminan permanentemente coxidios para contar. Diagnóstico de laboratorio, básicamente sobre muestras de materia fecal y también sobre animales sacrificados, pero la muestra de materia fecal, en este caso, es la muestra ideal para diagnosticar coxidiosis y tomar medidas. Bueno, prevención, evitar, bueno, higiene, evitar la temperatura y la humedad, que es lo que favorece digamos la permanencia en el ambiente y la maduración de los oquistes, de los huevos, de los coxidos en el ambiente, se hacen, digamos, se transforman en infectantes cuando permanecen varios días con temperatura y humedad. Si uno hiciera higiene permanente, digamos, diaria de los papeles, de los pisos, disminuiría, con eso no más, ya disminuiría muchísimo la coxidiosis porque no permitiría la maduración de los oquistes ambientalmente para la reinfección. Estos son los coxidios vistos en el microscopio, una muestra de materia fecal bastante concentrada, con gran cantidad de coxidios porque para ver esto realmente hay mucho. Acá se ve la forma ya con el oquiste, ya por un lado ya infectante, o sea, cuando está en este estado, en cambio este que está acá arriba, este todavía está inmaduro, estos ya están maduros. Ahí hay distintas, él habló de dos especies, ¿no? Isospora serini y la otra. Hay, ¿vos hablás de atoxoplasma? Bueno, hay otro, hay un coxidio que es el atoxoplasma, que es el isospora ahora, atoxoplasma serini, que es la isospora serini, que es un huevo más chico y que está subdiagnosticado también porque raramente mandan, los canaricultores mandan el animal muerto que apenas sirve a veces para hacer bacteriología y algo más, pero no para histopatología. Y ese tiene un ciclo hepático y pulmonar. Entonces, ese es mucho más agresivo y realmente hay que poder diagnosticar si en esa materia tenemos solamente el coxido que hace fase intestinal, solamente se multiplica en el intestino o es el otro que se multiplica también en el pulmón y sobre todo en el hígado porque ese sí que es mucho. Punto negro la vesícula biliar dilata todo lo que afecte el hígado puede inflamar o puede producir una mayor secreción o de bilis o algo y es un punto negro pero puede dar una bacteria lo puede dar una toxoplasma lo puede dar una viral un circovirus. Pasamos a otros parásitos los ácaros hay varios tipos de ácaros y de piojos que afectan al canario bueno, son ácaros chupadores de sangre de hábitos nocturnos esto es un factor muy importante cuando el pájaro está durmiendo en la jaula van los ácaros chupan sangre y después se vuelven a esconder en lugares de la jaula porque el pájaro cuando está despierto se pica y los va eliminando entonces ellos salen del animal y se retienen en rincones de la jaula es un impacto con el que hay que trabajar producen anemia y mortalidad tanto en pichones como en adultos hay ácaros de las vías respiratorias ácaros que viven en la tráquea y sacos aéreos parte del pulmón también producen disnea producen ronquidos esto puede confundir como habíamos hablado con el tema de micoplasma silbido un silbido al respirar diagnóstico de laboratorio y diagnóstico clínico cuando hay cuando hay ácaros ustedes pueden ver caminando sobre las plumas sobre todo hay un animal recientemente muerto caminan se suben al pluma ahora vamos a ver una foto o poner trampas en las cábulas cuando se sospecha poner trampas en las cábulas que es una cinta cinta escocho pegada de afuera pero con el pegamento hacia adentro entonces cuando los ácaros van migrando durante de la noche para el día se quedan pegados y eso se puede ver al microscopio se puede ver a simple vista con lupa o al microscopio prevención bueno higiene plan sanitario eso ya lo de siempre los tratamientos ya serían con ivermectina piretroides limpieza de las cábulas cuando se haga un tratamiento sobre los animales simultáneamente va a haber que hacer un tratamiento ambiental hacer el tratamiento sobre los animales y que siga habiendo acros en las instalaciones no va a dar ningún resultado o van a volver entonces hay que hacer simultáneamente el tratamiento sobre los animales y fuera de los animales lo explico o lo vemos esto ya es un caso bueno como les decía a veces llegan animales muy mojados así son desimpáticos los ácaros vistos al microscopio chupadores estos por ejemplo son chupadores ven inclusive el color rojo bueno está medio oscuro acá pero eso es sangre bueno esto es una tráquea donde se ven los ácaros por transparencia dentro de la tráquea por transiluminación son otros ácaros no es el mismo que habíamos hablado recién bien interpretan la fotografía o sea como es la tráquea acá estaría la parte la mandíbula inferior del pico la lengua estaría acá y esto es todo bueno los ácaros de las plumas tienen piojos estos son más piojos que ácaros no me acuerdo bien van generando estos surgos a medida que la pluma va creciendo después el piojo se fue y deja las barras comidas que quedan bueno se ven diferentes grados de maduración inclusive unos huevos acá bueno ahí también se ve como trabajaron en las barras de las plumas bueno remisión de material laboratorio algo ya habíamos hablado bueno la materia fecal se colecta durante dos o tres horas colocando un film en el piso de la jaula y luego se junta con una espátula o cuchillo y se coloca en un pote de envío se envía a refrigerar antes de telgopor con refrigerar ¿por qué? ¿eh? los refrigerantes congelados sí vamos a ver cada punto de esto y por qué ¿por qué digo un film y no papel? se puede analizar sobre el papel pero yo tengo menos resultados la bacteriología es más pobre y hay cosas que se me pierden entonces el papel por ahí es más cómodo para ustedes poner el papel el mismo papel que lo sacan pero yo prefiero un material que sea que no chupe que no absorbe que no sea absorbente ¿por qué pido que lo junten? o sea porque si no tengo que juntar yo no se junten lo primero del film lo ponen en un vasito y me lo envía el tema es que en los papeles a veces llegan o sea los films llegan abiertos esparramados por los sacudones en la encomienda entonces prefiero que se junten en un vasito es mucho más práctico ¿cuánto material hay que juntar y qué material de qué animal? depende de lo que ustedes quieran conocer el estado general del criadero o en particular uno o dos animales que están afectados entonces en el caso de uno o dos animales me mandan de esos animales juntan por separado para el estado general del criadero juntan ocho o diez muestras de diferentes lugares o diferentes categorías de crecimiento y me los mandan por separado rotulado tratan de no mandar por una cuestión económica muchas muestras individuales de animales que no están afectados o si lo hacen avisenme entonces yo junto todo en una muestra porque si no hay que cobrar cada uno de los análisis y se hace caro para ustedes y no tiene sentido tanto trabajo y tanto costo indirectamente por eso se juntan muestras en común no culte muestra bueno canarios muertos envueltos en bolsa de polietileno se coloca el animal en la heladera sin congelar tan rápido como sea posible y enviar en caja de telgopor con refrigerante lo habíamos hablado hoy o sea el menor tiempo posible enfríenlo rápido y dispónganlo y no lo manden al jueves pichones envueltos en papel absorbente ahí si el pichón porque muchas veces me llegan muy muy mojados y ahí hay una mayor contaminación bacteriana entonces envuelto en papel absorbente una gallita una carilina refrigerar lo antes posible eso se descompone muy rápido el pichón es algo que tiene tener poco volumen es muy rápido el proceso de descomposición más aún que mientras la hembra está protegiendo dándole calor a los que están vivos el que se murió ya empezó el proceso de descomposición acelerado por la temperatura esto enviarlo bueno en caja de telgopor como siempre huevos que no son para hacer tortillas son para diagnóstico entonces tienen que ir entre algodones dentro de una cajita rígida de cartón una cajita de medicamentos rígida entre algodones eso recién dentro de un paquete más grande de algodón y en la caja refrigerada en la caja ¿qué pasa con los refrigerantes? en los sacudones aptas a los huevos entonces hay que evitar hay que protegerlos en sol canarios vivos que hoy dijimos es la mejor muestra para el laboratorio porque no tenemos las complicaciones de la descomposición eso obviamente me lo tienen que mandar en una cajita de transporte de canarios o el que está cerca del laboratorio me lo trae en jaula a veces me han traído animales no para sacrificar sino para diagnosticar y devolver si lo quieren así perfecto pero consideren que entró a mi laboratorio o sea que desde que entró yo no puedo garantizar nada que contaminación puede llevarse de vuelta ese animal yo no recomiendo que el animal que entró al laboratorio vuelva al criadero protocolo de envío a veces me llega un canario en una caja sin ni siquiera el nombre del dueño se me hace muy se me hace muy difícil no viene con la plata deja la plata ponen la plata adentro ponen la plata en la cajita no sé después por teléfono por teléfono me llaman ah mandé una muestra sí pero por ahí llegaron 12 en las mismas condiciones bueno cuál es eso es fundamental el nombre del dueño es fundamental descripción del cuadro clínico o sea por qué me lo manda qué está pasando en el criadero es por control es uno que se murió no se murieron 5 o iban recorriendo uno muerto ayer estaba mal Fernando siguen recorriendo hubis botó tres lucas Fernando rápido que no me voy a la vida Fernando es el gato eso hoy no hoy todo animal que muera sepan por lo menos de que se murió para eso estamos nosotros y otros que tenemos más que no para este drogo cantidad de animales afectados eso da una idea de la gravedad del del cuadro cuando ponen cantidad de animales afectados pongan cuántos tienen porque bueno son 5 de un criadero de 10 es el 50% son 5 de un criadero de 500 el 1% categoría está afectando a los de este año o está a los viejos o qué tipo de animales son los que están siendo afectados tiempo de duración del problema apareció la semana pasada o no ya hace un mes que vengo con esto y todos esos datos a mí me sirven porque voy redondeando voy encontrando sobre qué enfermedad estamos trabajando tratamientos realizados sí empezó hace un mes pero le di penicilina moxicilina septiofuro fenicola rofloxacina cefacilina y bueno me clina y cuando me llega a mí un animal estéril total no tiene nada porque le dieron tanto que no encuentro nada pero bueno no es el animal ideal para que me manden y si me mandan explíquenme todo lo que le dieron yo no encuentro nada digo no no encuentro nada porque hay antibióticos cualquier dato de importancia lo que es de importancia para ustedes es de importancia para mí cualquier cosa rara que les pasa todo es importante y antecedentes de cuadros anteriores sí año pasado tuve lo mismo pero no fue tanto eran dos y este año son 50 entonces analizamos tiene algo que ver con el año pasado ustedes se fijan en ese cuaderno que tienen donde anotan todos los días se ven que el año pasado no fueron dos también fueron cinco fueron ocho entonces esos datos anamnésicos esos datos de recopilación de datos es muy muy importante para ustedes y también para mí bueno acá hay una serie de dispositivas que son sobre cómo se maneja la necrosis cómo hago yo la necrosis es mi trabajo pero les muestro para que vean por lo menos hasta dónde podemos llegar y dónde ya no podemos llegar bueno el animal fue desplomado y fue pasado rápidamente por una llama de mechero para que desaparezca el plumón todo lo que interfiere con mi trabajo retiramos la piel lo desvestimos y acá se puede ver los pulmones están limpios claros del color normal que tienen que tienen que ser si ahí veo oscuro ya me doy cuenta lo mismo que el abdomen si veo el abdomen oscuro acá se ve en este sector oscuro sangre directamente o sea después vamos a terminar de la necropsia pero es una hemorragia peritoneal que después se demostró que era otra cosa acá se ve mejor muy oscuro toda la parte del abdomen que era sangre ahí lo empezamos a abrir pulmón limpio hace como se veía de afuera también visto adentro se lo ve bien y acá la hemorragia ya que hay sangre coagulada en toda la cavidad peritoneal la cavidad abdominal esto es el hígado y acá el hígado aumentado de tamaño muy aumentado se deshacía cuando tocaba con la pinza y se rompía y evidentemente fue la causa de muerte acá hubo hemorragias hepáticas que llenaron toda la cavidad abdominal de sangre el animal murió desangrado pero en realidad el problema no es que murió desangrado el problema es que murió porque el hígado estaba absolutamente destruido totalmente en todo tamaño frágil imposible digamos que pueda sobrevivir un animal en ese estado bueno acá está todo lo que es el contenido del abdomen el proventrículo es esto esto es el estómago muscular y bueno todo el el intestino el intestino el intestino está dilatado el ventrículo también está dilatado pero puede estar dilatado porque está lleno de alimento o puede estar dilatado por megabacteria en este caso era megabacteria bueno acá se ven no se ven muy bien pero bueno al retirar los pulmones estos son los sacos aéreos acá es donde vemos la parte de aspergillus o acumulación de moco en caso de enfermedades bacterianas de los sacos aéreos bueno esto es la boca esta es el maxilar la parte inferior del pico maxilar inferior que se ha abierto rompiendo cortando las articulaciones acá entonces se puede observar la fauce la parte el acceso a la tráquea y el esófago se ve material mucoso en el caso de viruela se podrían ver las placas histéricas en el caso de cándida se podría ver la acumulación de moco producido estimulado por cándida bueno esto habíamos visto hoy las de patología esta está limpia la cándida es totalmente limpia no hay moco y no hay ácaros estos son los cornetes nasales el pico está cortado a este nivel o sea el pico está bajado y se ven los cornetes nasales la parte profunda de la fosa nasal ahí muchas veces encontramos esta filococo ahí podemos ver la pasteurela pseudomona que está generalizada también la encontramos pero bueno las afecciones esto se llama afecciones de vía respiratoria superiores cuando está afectado esto continuamos después con la tráquea continuamos con los pulmones continuamos con los sacos aéreos esa es la secuencia de lugares afectados por la tráquea acá terminamos con la charla ahora les voy a preguntar a ustedes el objetivo de esta charla ¿cuál es? la profesionalización por supuesto pero la profesionalización o sea lo que queremos es que a partir de esto ustedes miren las cosas de otra manera ¿fue? ¿sirvió? bien aplausos 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 y y y y y y